En una galaxia muy, muy lejana, muy, muy famosa, que todos conocemos, hay diferentes tipos de líderes. Por ejemplo, estos dos líderes icónicos, Darth Vader y Maestro Yoda. Darth Vader es un líder técnicamente competente, es un buen piloto, es un buen guerrero, tiene su norte estratégico muy claro. Darth Vader ejerce un control, un poder fuerte sobre las personas para lograr sus metas. Él ejerce un liderazgo de control absoluto. Por lo tanto, tiene seguidores, todos uniformes, todos iguales. Sumisos, dociles y, eso no sé por qué, con muy mala puntería. Su eterno rival, Maestro Yoda, él no pide sumisión. Yoda pide un conocimiento ontológico, un conocimiento de tu ser. Yoda pide que para servir una causa que él estima justa, encuentres tus miedos, tus debilidades, tus fortalezas, tu propósito. Yoda te pide a ti que tú encuentres qué historia quieres escribir para servir a la causa justa. Yoda no es un líder de control, es un líder de descubrimiento. ¿Han notado que Darth Vader tiene una boca, cómo? Grande. Darth Vader habla, dice lo que él quiere, cómo lo quiere, cuándo quiere, no escucha. Y Yoda tiene orejas, cómo? Grandes y verdes. Yoda escucha, te deja ser quien eres, te tiene presencia, paciencia, confianza, escucha, genuina. En la película nos encanta Yoda, en la vida real a todos nos pasa a ser Darth Vader. No porque somos malos, pero por ejemplo, yo he escuchado gerentes decir, yo conozco este negocio, y lo van a hacer como yo digo, y si no quieren, aquí está la puerta. O profesores decir, si tú no mejoras tus notas de matemática, voy a tomar sanciones. O papá y mamá decir, presta tu pelotita de fútbol, mi amorcito, y te doy un dulce. No lo hacemos por ser malo, lo hacemos porque es rápido, es fácil, lo hacemos por pereza. O hacemos liderazgo de control, porque tenemos la ilusión que lo sabemos todo. O tenemos miedo de no ser suficiente, de no ser bueno, o con las demás nos juzguen. El problema del liderazgo de control absoluto no es que esté bien o mal, es que tiene más costos que beneficios. Y también es un liderazgo incompleto, porque no se puede controlar a las personas, eso es una ilusión. También si yo controlo a un grupo o quiero controlarlo para ir de A a B, yo me quito la posibilidad de ir a C, a D, a F, a mucho mejor. Me quito la posibilidad que la vida y los equipos me den sorpresas. El tema es que nuestra historia humana es una serie de sorpresas. La tenemos que generar, las tenemos que disfrutar, la tenemos que aceptar. Una gran sorpresa que yo tuve el año pasado fue con la clase de liderazgo que yo tengo el honor y la alegría de facilitar en la universidad. Y mis alumnos decidieron como final de semestre, como proyecto final, de escribir un libro sobre nuestra clase. Dijeron, no, nosotros somos 26, vamos a escribir un libro en 5 meses, con 6 capítulos y en el medio de una pandemia. Y lo lograron. Y ya no son solamente 26 alumnos, son 26 autores. Aquí ven un poco más que 26 nombres, porque nos hicieron el honor de invitarnos a participar. Por ejemplo, a mí me pidieron escribir la conclusión. Y saben, de yo ver mi nombre en esta lista, me da mucho orgullo. También me da mucha humildad. Es una nuancia de emociones positivas. Les voy a compartir dos grandes momentos de este libro para mí. El primero es la primera frase, enfócate en las personas. Así empezaron sus libros mis alumnos. Enfócate en las personas. No en los puestos, no en los títulos, no en los estatus, sino en las personas. Mira de cerca, mira sus ojos, mira su ser, quiénes son. Y eso me hizo reflexionar sobre lo siguiente. Liderazgo no es un tema de compañías, un tema de asociaciones. Es un tema de vida, de personas. 260 páginas más lejos. Cada alumno autor puso su foto y unas frases o una frase de sabiduría de liderazgo. ¿Qué es liderazgo para él o para ella? Les voy a confesar algo, yo leo estas frases casi diario. Los uso en mis clases, los uso en talleres de motivación, los uso en compañías en cual yo trabajo. Es decir, en cinco meses, mis alumnos se volvieron mis maestros. Y yo les tengo mucha gratitud por eso. Y la verdad, si uno sabe escuchar, siempre, tus alumnos, tus hijos, siempre, quien sea, si lo escuchas, se puede volver tu maestro. Cuando yo les pregunté, oye, ¿cómo lograron escribir un libro tan bueno que ahorita están negociando para publicarlo? Un libro tan bueno que mi clase de ahorita está tomando el material para hacer podcast, para hacer shows, para ir de Guatemala al mundo. ¿Cómo lo lograron ustedes? Y me dijeron cuatro cosas. Primero, liderazgo. Todos intentamos modelar el líder que queríamos ser. No alguien más. Nosotros lo que queríamos ser. Y eso fue contagioso. Viendo eso, cada uno modeló el mejor líder que podía. Segundo, confianza. Como vimos que había confianza, nos atrevimos a ser nosotros mismos. No pretender que somos alguien perfecto, sino yo voy a contribuir con quien soy, con mis grandezas y mis debilidades. No importa. Eso es lo que soy auténticamente. Eso es mi pertenencia genuina. No encajo en algo. Soy yo. La escucha. Yo admiro su escucha a estos dos alumnos. Durante cinco meses, obviamente hubo tensión, hubo un momento de debate, de desacuerdo, hubo capítulos que no iban rápido o que no iban tan bien. Tuvieron conversaciones difíciles, pero se quedaron escuchando, no se separaron. Tuvieron la valentía de seguir escuchándose. En particular, cuando no estaban de acuerdo. Y hubo presencia, hubo solidaridad. Cuando uno estaba de bajón, porque estaba un poco cansado de tanto trabajo, del COVID, todos conocemos bajones. El equipo estuvo, enseñó presencia. Hubo solidaridad. Y todo eso creó una efervencia colectiva que hicieron, que lograron un resultado extraordinario y relaciones humanas extraordinarias. Y eso me hizo pensar, ¿será que ahí hay una receta, una fórmula de liderazgo que no solo sirve en la clase, sirve en la familia, sirve en el trabajo, sirve en las compañías? Y la respuesta es sí, hay una. Y es la fórmula que quiero compartir con ustedes ahorita. Yo la llamo liderazgo intencional de descubrimiento. Ahí cada palabra es importante. El rol del líder o de la líder es tener la intención, la voluntad, la convicción de descubrir. ¿Qué meta puedo lograr? ¿Podemos lograr juntos? ¿Qué voy a hacer para que cada uno se descubra? Descubra un diamento. Diamento va dentro de sí. Sus fortalezas, sus miedos. Navegar todo eso. Y la fórmula es una multiplicación. Quiere decir que cada vez que hacemos un factor muy bien, ¡fum! El crecimiento es exponencial. Pero cuando no hacemos uno, el resultado es cero. No hay. El primer factor es la confianza. La confianza es un acto de valentía. Si yo confío en ti, pongo en tus manos algo que es importante para mí. Es un acto de valentía y de vulnerabilidad. Hay estudios hechos por top consultores en el mundo que demuestran que las compañías sufren de un bajo de productividad de 21% por falta de confianza. También como líder o como contribuidores, queremos trabajar con el mejor talento, ¿verdad? El mejor talento no quiero que lo controles, quiere confianza. Si queremos más resultados y mejor talento alrededor de nosotros, confiemos más. El segundo factor es la escucha. Yo estoy preocupado de ver la modernidad que nos conecta con tecnología, pero nosotros mismos nos desconectamos por falta de habilidad de escucharnos. Miren, en muchos países, la mitad del país no logra hablar con la otra mitad. Entonces cada uno grita más fuerte porque no se siente escuchado. Y eso provoca emociones como rencor, resentimiento, odio. No son emociones buenas para liderar. Yo, si siento resentimiento, no soy un buen líder. No soy una buena persona aún. Margaret Efernan, que es una gran facilitadora de liderazgo, menciona esta cifra mucho. Los ejecutivos e ejecutivas de las compañías, cuando hay un tema controversial, pero importante, que sale en la conversación, 85% de ellos deciden no hablar, por miedo de represaria, por miedo que les van a terminar el empleo. O se dicen, igual nadie me va a escuchar. Eso a mí me preocupa, yo lo quiero resolver, yo quiero que lo resolvamos juntos. Tenemos que escucharnos más. Como Yoda, en sus grandes orejas. El último factor es presencia. Un líder, una líder, tiene que ser presente. No vale decir, yo confío en ti, entonces haz tu cosa y nos vemos el año próximo. No. Si algo es importante, tenemos que ser generosos. Tenemos que dar nuestra intención, no prestarla. Darla es un regalo. Es un acto de generosidad. ¿Por qué esta fórmula es tan bonita? ¿Por qué es infinita? Ven que hay el signo infinito arriba del lead, del liderazgo intencional de descubrimiento. Esta fórmula transforma escasez en abundancia. Escasez de relación en abundancia de relación. Escasez de solución en abundancia de solución. Es un liderazgo infinito, como lo es la vida, como lo es el universo, como lo es la educación, el aprendizaje, el negocio. Nunca para. Tenemos que jugar este juego con reglas de juego infinito. También es más alegre. ¿Dónde uno está más feliz? ¿En una zona cómoda de 50 centímetros cuadrados? ¿O explorando el mundo, conociendo más gente, aprendiendo, teniendo la humildad y la valentía de explorar, subir montañas, cruzar océanos? Obviamente que la segunda parte es más divertida, más alegre, más compleja también. Y finalmente, necesitamos el mundo de hoy. Necesita este tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas soluciones por descubrir. Soluciones sociopolíticas, ambientales, climáticas. Tenemos que resolver el COVID, la pandemia. Todo eso hay que descubrir y es el rol de los líderes, que la gente descubra la solución. Es complicado porque supone navegar, tener la confianza de lo que sé y la humildad de lo que no sé. Pero hay muchos modelos para seguir. Miren los artes marciales, por ejemplo. En los artes marciales tenemos cinta blanca y cinta negra. La cinta negra es la cinta del conocimiento, de la práctica. Saben que la cinta negra es una cinta blanca sucia porque practico mucho al dojo. Y tenemos la cinta blanca. Yo tengo la mía aquí y me la voy a poner. La cinta blanca es la cinta de la valentía, de la humildad, de la sabiduría, de decir yo no sé eso aún, lo quiero aprender. Y mi invitación, amigos y amigas, es que todos nos pongamos nuestra cinta blanca todos los días y nos declaremos eternos principiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!